Damos el resto de los resultados después de esto, porque vamos con las mejores secciones del partido. Ahí vemos el centro de Urquía, la pelota le queda alta a Cheverano, se termina yendo por encima del travesaño. Ya estamos en la segunda etapa, otra vez Cheverano, el amago. El remate, la pelota se estrella en el caño izquierdo. Buena jugada por el sector izquierdo, y esta es un presagio de lo que es el gol. Porque le termina que anda tirado, le pega, se le pica al piso, muy bien en la pelota, con mucha velocidad salió. Estaba totalmente tapado, la pelota se estrella otra vez en el caño izquierdo. E inmediatamente viene esta jugada, el centro de Urquía, flotadito, la pelota que no puede ser rechazada del todo, le termina quedando atirado, que la mata con la suela como en el Bavi, la deja picando, le pega un misil al primer palo, imposible para Tazo, y gol de Newells, el gol de la victoria para el conjunto rosarino. Esmos está independiente, Millán con la pelota, centro de Quiroga. El buen rechazo de Gravinovich. Ahí vemos esta de Newells. Le quedó a Frascia, le pidió suave, el número 22 de la Lepra. Ahí vemos el giro, esta jugada es clarísima. Le pega al arco, un rebote largo de San Juan, y después sí, extraordinario lo del arquero de Newells.